A la consulta que ha hecho la señora regidora. En el caso de Cuntugás, para conocimiento de repente del público, ya se ha habido tomado en cuenta en el Pleno justamente estos trabajos inapropiados que hace Cuntugás. Es así que ya se tiene un avance también con la Gerencia de Desarrollo Urbano para que se haga la conformación de un comité multisectorial donde no solamente participa la municipalidad Cuntugás sino también otras empresas que dan servicios públicos como el caso de las empresas de Telefónica, Claro, está también las direcciones de agricultura, etc. Una serie de instituciones públicas y privadas. Para ello también se establece, hay un decreto supremo, un decreto legislativo 1014 prácticamente que establece que la empresa Cuntugás debe pedir primero la autorización a la autoridad municipal, la autoridad local. Solamente están exonerados ellos en el tema cuando es simplemente mejoramiento del sistema, pero en este caso están haciendo instalación y por lo tanto ellos tienen la obligación de pagar una remuneración o una tasa a la municipalidad provincial de Ida. No está estipulado en Tupa, no es cierto, pero se está implementando en el Pleno para que justamente haya una ordenanza y se haga el cumplimiento del buen servicio y de la buena ejecución de obras porque no vamos a permitir que se esté variando justamente las vías públicas de nuestra ciudad de Ida.